Ya está, aquí un poquito, ya estás. Lista. ¡Ay, está linda, está linda! Hola mujeres al día, bienvenidas al programa. Esta vez queremos que nos acompañes a una nueva experiencia. Sí, hoy vamos a ir al Expo Medicaid, que es el primer aniversario de Medicaid en Perú. Así es, hoy ya vamos a conocer entonces acerca de esta marca, de estas mujeres emprendedoras que también están haciendo negocio. Así que, ¿quieres ir a ver esta marca, Medicaid? ¿Sí? ¿Tú, Diane, ya estás lista? ¿Sí? Entonces, acompáñenos. ¡Acompáñenos! Mira toda la cantidad de mujeres que han venido hoy a la exposición de Medicaid. Hola mujeres al día, estamos en la exposición de Medicaid y estoy en el lugar perfecto de bases. Mi cara es un poco grasosa, como se habrán dado cuenta, soy un poco brillante y estoy con, ¿cómo te llamas? Andrea Tejada. Con Andrea Tejada y ella me va a ayudar a controlar un poquito esa cara brillante que tengo. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi cara no brille tanto? Bueno, primero tenemos que, hay todo un proceso de preparación para preparar el rostro antes del maquillaje. Primero comenzamos con el primer, que tiene una textura terciopelada, te va a dejar el rostro bastante terciopelado. Te quiero dar a probar. Encima silicona, pues párselo y vas a poder ver la textura que te deja súper suave, no tiene color y te la deja súper suave. Genial. Entonces comenzamos con esto. Claro. Luego tenemos el corrector de ojeras, que tenemos en el color yellow, que también te lo pones para también tapar las zonas de las ojeras. Ajá. Para otras, cualquier otra imperfección que tengamos en el rostro, sea manchitas, granitos o alguna peca que queramos tapar, utilizamos de los otros correctores para rostro. Y tenemos un aplicador súper fácil, que nos ayuda a dosificar el producto también. ¿Cuánto tiempo me dura en la piel? Aproximadamente ocho horas. Sí. Luego tenemos las bases, y en las bases tenemos la CC Cream, que humecta y te da color. Entonces es como una base que utilizas para todo el día, de diario. Y luego tenemos otras bases que son súper ligeras, las bases de Adpley y las bases de Tamwise. Las bases de Adpley te controlan el brillo también durante hasta ocho horas, y te dan un acabado mate. Las bases de Tamwise también, y son recomendadas para aquellas pieles que son mixtas. Luego tenemos los crayones de contorno y los crayones iluminadores de Adpley, que son para hacer la técnica del contouring. Entonces las aplicamos para perfilar nuestro rostro. Y finalmente, como tú decías, para controlar el brillo, esto es súper necesario para tenerlo siempre en la cartera. ¿Me puedes enseñar cómo puedo ponérmelo? Es un polvo con color, un polvo suelto, que te lo vas a colocar y te va a controlar el brillo. Esto es un más de tu cartera, lo tienes que tener. Te voy a emparejar en la otra parte del rostro. Y es un producto que de todas maneras tienes que tener en tu cartera, porque siempre llega, a pesar de que te limpias o te exfolias, siempre llega un momento del día, como a las 3, 4 de la tarde, en la cual la piel ya la sientes pesada. Entonces te retocas y listo. Y al final, para sellarlo. Para que te dure un poco más el maquillaje, cierras los ojos, se coloca. Y ya, luego ahora ya puedes abrir los ojos y es para que el maquillaje te dure más. Ok, muchísimas gracias por darnos todos estos tips que son muy importantes, porque las mujeres al día siempre tenemos que saber qué cosas debemos llevar en nuestra cartera. El maquillaje de Mary Kate es perfecto como para vernos mucho más bonitas de lo que ya somos. Muchas gracias. Y nos encontramos aquí con Jenny Castillo. Ella es directora de Mary Kate. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida, mujeres al día. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista. Te cuento que todas las mujeres son bienvenidas a este maravilloso evento, a un mundo muy lleno de color, de belleza y de mucho emprendimiento, que es Mary Kate. Oye, cuéntanos un poquito, Mary Kate recién tiene un año aquí en el Perú. ¿Cómo así empezaste tú a utilizar los productos? Sí, Mary Kate es una compañía transnacional que ya tiene 55 años de solidez a nivel mundial. Es la número 4 en todo lo que es el cuidado de la piel a nivel mundial. Luego vas a tener tú la oportunidad de conocer aquí en Perú esta gran línea, ¿no? que ya ha emprendido con mucho éxito. Estamos celebrando 55 años a nivel mundial y un año en Perú con un gran éxito. Dándole oportunidad a miles de mujeres aquí para que puedan emprender un negocio fabuloso y a la vez para que puedan conocer y cuidar mucho mejor de su piel. Perfecto, Jenny. Bueno, entonces, lo único que me quedaría preguntarte es ¿qué tipo de productos ofrece Mary Kate? ¿Qué podemos encontrar? Aparte de maquillaje, ¿tienen otra línea? Sí, aparte de maquillaje, que por supuesto son muy buenos, son productos vitaminados, son productos que tienen nutrientes. También tenemos cremas que nos van a ayudar a evitar el envejecimiento, los perfumes, que son increíbles, la línea para caballeros, que ya los caballeros se cuidan mucho, ¿no? Se tienen que cuidar, por favor, para nosotras. Así es, tienen que cuidarse mucho. Los caballeros ya gustan de Mary Kate, utilizan los productos con mucho éxito, los bloqueadores solares, ahora que ya se viene el verano, hay que protegernos mucho la piel, ¿no? Qué bien. Y por último, para terminar, mi querida Jenny, quería decirte qué bien que Mary Kate sea una de las empresas que esté fomentando el emprendimiento de la mujer, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, efectivamente, ya era el momento de que entre a Perú una empresa como Mary Kate, ¿no? Sólida, con principio, con valores, ¿no? Uno de los valores aquí es la regla de oro, la otra es hazme sentir importante, es un legado que deja nuestra Mary Kate Ash, ¿no? La fundadora de esta compañía y que permite tratar de una manera especial a tus clientes y a todas las personas que desean emprender este negocio. Perfecto. Entonces, todas las mujeres al día, todas las mujeres empoderadas, ya saben, esta es una oportunidad también para que emprendan un negocio. Seguimos aquí en la expo de Mary Kate y estoy con, ¿cómo es tu nombre? Claudia. Claudia. Claudia, cuéntame, ¿cómo es este producto? Time Wise es una línea para mujeres de 25 a 49 años, lo que va a ayudar es a combatir los signos de la edad. Generalmente en esas edades tienen líneas de expresión, aún no hay arrugas, entonces va a combatir esto. Es para distintos tipos de piel que puede ser combinada a grasa o normal a seca. ¿Me podrías mostrar cuáles son los productos? El cliente ideal que consta de tres pasos. Este es el primer paso, que es la limpiadora tres en uno. Este es para el día. Continuamos con este, que es como un suero de día. Este es para la noche, que es un gel de firmante nocturno. Y luego sellamos con este producto que vendría a ser lo humectante y que además da el acabado final. Es para los dos tipos de piel. Ok. Entonces, ¿es para cualquier tipo de piel? ¿No necesariamente tiene que ser piel grasa o piel mixta? De hecho, si la piel es grasa, con la franja lila y si la piel es normal a seca, con la franja rosada. Ok. Muchísimas gracias por este tiempito. Y estamos segurísimas que lo van a utilizar porque hay muchísimas mujeres al día que son muy jóvenes y que necesitan ya empezar a usar cremas, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Siempre es muy importante cuidar la piel. Igual estás de 25 a 49 años y por acá tenemos de 18 a 24. Ok. Muchísimas gracias. Y estamos aquí con otra mujer al día, otra mujer emprendedora, una consultora que al parecer ya tiene otro cargo en Mary Kate. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica Urquizo y soy directora de Mary Kate. ¿Hace cuánto tiempo te encargas de distribuir, de recomendar este maquillaje? Bueno, yo empecé el primero de septiembre del año pasado y para mí es un gran honor y una gran felicidad estar aquí en el aniversario de Mary Kate. Y después de seis meses me hice directora. O sea que sí, muy, muy rápido. Sí, eso es una oportunidad. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que te encanten los productos, la constancia y que te encante dar la oportunidad a otras mujeres. Eso es cierto, ¿no? Sí. Entre nosotras ayudarnos y darnos los consejitos, los tips. Así es. Tips y sobre todo que sepamos que nosotras tenemos muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Y a veces esa fortaleza que no creemos que tenemos, la tenemos. Lindo lo que dices, de verdad. Me gustaría ver tu bolsito. Dice love, dice amor. ¿Ese es tu bolsito de directora o cómo así lo ganaste? No, esto fue una promoción del mes de diciembre, si no me equivoco. Que por dos perfumes, que las fragancias también son deliciosas y las recomiendo. Por dos perfumes, te llevas este bolsito solo por 39 soles. Hermoso. Sí. Lindo. Es para los maquillajes, para guardar. ¿Y qué tienes ahí? Bueno, aquí tengo pues los básicos, tengo mi billetera Mary Kay, por supuesto. ¡Ah, sí! Tengo mi llave del carro y bueno, y tengo mi labial Mary Kay, por supuesto. ¿El tono que llevas puesta ahorita? Sí, el tono que llevo puesto. Es un tono precioso, es un dorado maravilloso, que me encanta. Es de la nueva línea Ad Play, que acaba de salir. A ver, un poquito. ¡Qué linda! Y lo bueno es que es mate, pero es metalizado. Se seca inmediatamente y dura horas. Yo puedo comer, pero la verdad que no se sale. Estamos donde todas queremos estar, ¿no? En el área de las fragancias, los perfumes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Valery. Valery, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es la fragancia que, por ejemplo, a una mujer al día le gustaría usar? Un día casual, por la tarde. Un Pink Diamond, que es un Ode Persam, es bastante suave y tiene notas de manzana y de jazmín. Mujeres al día, ya saben, pueden venir y comprar en Mary Kay. ¿Qué nos falta? Están Botanical Effects y están The Time. Pero ya tenemos uno, dos... ¡Hola! Mujeres al día. Estamos aquí contando nuestros sellos porque aquí, primero que nos daban nuestro pasaporte y nosotras tendríamos que sellarlo. ¿Haciendo qué, Chile? Teníamos que ir a escuchar la charla de cada uno de los stands y probar los productos que han estado súper fabulosos. Así que es momento de guiar nuestro premio. ¡Muy bien! Acompáñenos, vamos a descubrir cuál es nuestro regalo. ¡No! Yo quiero un labial más lindo. ¡Vámonos, yo también! Gracias Mary Kay por esta sorpresita que nos has dado. ¡Gracias! Vamos, vamos a descubrir, vamos a ver qué hay adentro. Vamos a descubrir qué regalito nos tiene Mary Kay. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué será? ¿Son sombras? ¡Miren la cantidad de sombras! ¡Qué peso! Y me ha tocado expreso, expreso. ¡Bien! Me han regalado muchos colores. A mí también, me encantan. Miren la cantidad de colores que tiene Mary Kay en sus sombras. Muchísimas gracias a Mary Kay por incentivar y fomentar el emprendimiento de la mujer peruana, por ser parte también de la economía aquí en el Perú, porque obviamente traen una empresa transnacional de más de 55 años, muy estable, dando trabajo aquí en el país. Así que felicidades por ese primer aniversario, que sean muchísimos años más. Y con nosotras será hasta el próximo video, Matt. ¡Chao! Por último, Jenny, me gustaría que mires a la cámara y digas, yo soy Jenny Castillo y soy una mujer al día. Yo soy Jenny Castillo y soy una mujer al día. ¡Eso es! Me gustaría que por favor mires a la cámara y digas tu nombre y luego digas, yo soy una mujer al día, soy parte de Mary Kay. Yo soy Verónica Urquizo, soy una mujer al día y soy miembro de esta maravillosa familia que es Mary Kay. Mujeres al día llega gracias al oficio de Corporación de Cirujanos Plásticos.